No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El Gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México. ¡Gracias!